En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Dios no es un Dios mudo. Dios habla. Su palabra ya habita en nosotros porque somos criaturas suyas, porque somos hechos a su imagen. Es tanto el vigor de su palabra dentro de nosotros, que uno no puede traicionar la voz de Dios sin traicionarse a sí mismo. Esa voz que llevamos, según nos dice el Génesis, adentro, nos está indicando los que podemos llamar protomandamientos. Crecer, ser fecundo, dominar la tierra. Y uno no puede contradecir esos mandamientos, esos mandamientos fundamentales, sin traicionarse a sí mismo. Cuando uno deja de crecer, se convirtió en enemigo de sí mismo. Cuando uno deja de ser fecundo, se convirtió en enemigo de sí mismo. Cuando uno se deja dominar por las cosas, es decir, cuando pone las cosas arriba y con más importancia de lo que es uno mismo, eso se llama idolatría, ahí uno se convirtió en enemigo de sí mismo. El que es enemigo de sí mismo, lleva a su enemigo a todas partes. Y el que es enemigo de sí mismo, lleva a su enemigo a todas partes, lleva a su amargura, su intranquilidad, su vacío, su desasosiego a todas partes. La paz primera, la paz que hay que encontrar en primer lugar, es la paz con esa voz profunda, con la que Dios ha establecido un diálogo personal contigo, como lo ha establecido conmigo. Si uno no encuentra paz en esa palabra fundamental, si uno no encuentra paz en ese crecer y ser fecundo y multiplicarse, si uno no encuentra eso, no encuentra paz jamás. Uno necesita esa paz. Desde esa convicción, podemos afirmar que nuestro Dios es un Dios que hace camino con nosotros, precisamente en la medida en que camina con nosotros, en que nos habla, quiero decir. Su caminar y su conversar están unidos. Cosa que es muy interesante, el verbo conversar es un verbo etimológicamente muy interesante, porque el sentido original de versar, versari en latín, es como recorrer, dar vueltas. Conversar es caminar con otro, es recorrer con otro, es andar con otro. Por ejemplo, en el Pange Lingua, cuando Santo Tomás va a describir la vida pública de Cristo, dice, et in mundo conversatus, que no significa que conversó con el mundo, sino quiere decir que recorrió, que caminó por este mundo. Entonces, fíjate lo interesante, lo que nos enseña la etimología. Conversar para nosotros es hablar, pero etimológicamente conversar es caminar con otra persona. Entonces, nuestro Dios es un Dios que conversa, es un Dios conversador, es un Dios que nos habla, es un Dios que camina con nosotros. ¿Cómo se realiza esa providencial, esa maravillosa dispensación de su amor y ese camino? Eso es lo que vamos a ver en un par de personajes. En esta ocasión, en este momento, nos acercamos a la figura de Moisés y después, en nuestra siguiente charla, tomamos a Elías. Hay muchos otros profetas que sería muy interesante examinar. Ver, por ejemplo, el caso de Natán, que tiene que enfrentar al rey. Ver el caso de Samuel, que tiene que descalificar a un rey. Ver el caso de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías. Pero estos otros, quizás, son un poco más, un poco más conocidos. Tomemos desde la mirada profética, desde la dimensión profética, tomemos a Moisés y luego hablemos algo sobre Elías. Moisés, el texto fundamental, se encuentra en el capítulo tercero del Éxodo. Las cuatro cosas que suceden en ese capítulo tercero son paradigmáticas, es decir, nos presentan como el modelo de toda vocación profética. Moisés es el gran profeta en el Antiguo Testamento. Uno asocia a Moisés con la ley. Pero si uno mira el libro del Deuteronomio, hay una promesa muy bella que da a Dios. Yo les enviaré otro profeta como tú. Es decir, que el título que Moisés tiene de cara a Dios es fundamentalmente el título de profeta. No es un legislador a la manera de Solón o a la manera de Demócrito entre los griegos. No es un legislador en ese sentido. Lo propio de Moisés no es el analizar la situación del pueblo y ver qué leyes hay que darle al pueblo como que fueran creación suya. Lo propio de Moisés es transmitir la palabra de Dios. Y en ese sentido, lo propio de Moisés es ser profeta. Por eso el libro del Deuteronomio describe a Moisés en clave profética. Yo les daré otro profeta como tú. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de ese profeta? Son estos cuatro elementos que aparecen ahí, que son tan interesantes porque uno los puede encontrar y los puede aplicar también en su propia vida, que en el fondo es lo que también queremos. Nosotros hacemos estos estudios no simplemente por hacer un pequeño recorrido de teología bíblica. Hacemos estos estudios porque queremos conectar con nuestra realidad y con nuestra vida. Entonces, los cuatro elementos que creo que se destacan bastante en el capítulo tercero del Éxodo son estos que aparecen aquí. Contexto, llamado, elección y envío. Son cuatro elementos bien importantes que aparecen en toda vocación profética, podemos decir. Contexto, contexto se refiere a la realidad, el conjunto de situaciones de todo orden, económicas, políticas, espirituales, familiares. Entonces, es muy interesante ver que el contexto es ya un lenguaje de Dios, como lo explica nuestro Señor Jesucristo cuando habla de los signos de los tiempos. El contexto ya es palabra, o por lo menos protopalabra. Es un comienzo de la palabra de Dios. Y por eso toda vocación profética es una vocación situada. El profeta no existe en abstracto, el profeta no existe como una negación del mundo en el que vive, sino más bien como una expresión del diálogo que Dios establece con ese mundo, en medio de sus limitaciones, en medio de sus pecados, en medio de sus rebeldías. Pero siempre el profetismo es diálogo con una realidad específica. Por de ahí la importancia del contexto. El contexto es clave. Por favor, no reduzcamos el contexto únicamente a lo espiritual, ni únicamente a lo moral, ni únicamente a lo económico. Cuando yo estaba haciendo mis años de formación para el sacerdocio, nos hablaban mucho de estos temas de profetismo, y nos hablaban mucho de partir de la realidad, y la importancia de leer la realidad. Pero había una cosa muy rara. Siempre que nos iban a hablar de la realidad, era economía. Los problemas de economía, dinero. Entonces, los problemas de pobreza, los problemas de desempleo, los problemas de vivienda, problemas de salud. Por supuesto que ese es un elemento fundamental, si se quiere describir la realidad que vive nuestro pueblo. Pero limitar la realidad únicamente a lo económico, o únicamente a lo político y social, es quedarse realmente ciego a otras dimensiones que también son importantes. Observemos, por ejemplo, como uno de los profetas más conocidos, por su denuncia social, Amós, critica, entre las cosas que critica, es el hecho de que padre e hijo van a la misma mujer. Una serie de relaciones perversas que tienen que ver con la moralidad, la sexualidad y la familia. Entonces, no todo es economía. Muchas veces, la queja de los profetas, es porque el corazón no pertenece a Dios. Este pueblo me alaba, me habla con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, contexto quiere decir realidad, pero realidad en su multiplicidad, en sus múltiples facetas. Y toda vocación profética siempre tiene esa tensión. Una persona a la que le interesa únicamente que la gente sea muy correcta, pero que es insensible frente a la injusticia social. Ese no es un profeta. Pero un profeta que es muy sensible a la injusticia social, pero que no le importa si la gente cree en Cristo o no cree en Cristo. Ese no es mi problema. Ese tampoco es profeta. Lo propio del profeta es que este contexto es el conjunto de la realidad. Porque es que esa es la mirada que Dios tiene con nosotros. Una mirada, una mirada que se parece mucho a la mirada de un papá o de una mamá. ¿Qué le interesa a la mamá? Le interesa todo sobre su hijo. A la mamá le interesa si el hijo está desnutrido, pero a la mamá también le interesa con qué amigos anda el hijo. Y a la mamá también le interesa, si es una mamá creyente, que el hijo hace dos meses no quiere ir a misa. Y a la mamá también le interesa la salud del hijo. Y a la mamá también le interesa que lo ve como deprimido. A la mamá le interesa todo. Entonces, contexto es eso. Es una mirada al todo. Y los verdaderos apóstoles, y los verdaderos fundadores, y aquellos que renuevan la vida de la iglesia, siempre tienen esa mirada al conjunto. Es el todo. María Magdalena Pazzi, enseñando a sus hijas espirituales, a sus religiosas, cómo tienen que cuidar a las niñas en el colegio, inmediatamente se va la comparación con la mamá. Y por eso dice, no se limiten ustedes, hermanas, a conocer simplemente el nombre de sus alumnas. Conozcan a cada una con el detalle que una mamá los conocería. Entonces, hay que saber por qué puede estar triste. Cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus planes en la vida. Es un modo de fecundidad, ciertamente. Eso es lo que quiere María Magdalena Pazzi para sus religiosas. Lo cual está indicando que la vocación profética siempre es una mirada integral. La sola palabra contexto ya alude a eso. Su contexto es contexto integral. ¿Cómo se da eso en el caso de Moisés? Se da cuando Dios dice, he escuchado el dolor, el clamor de mi pueblo. Entonces, nuestro Dios no es un Dios lejano, que únicamente se piensa a sí mismo, como decía Aristóteles. Aristóteles hace un análisis intelectual muy profundo sobre lo que significa Dios. Y llega a la conclusión de que Dios tiene que ser un ser tan perfecto que Él no puede sino pensar cosas perfectas. Y como el único perfecto es Él, entonces Dios se la pasa pensando en sí mismo. Dios no tiene tiempo de pensar, ni ganas de pensar, ni interés, ni provecho alguno en pensar en nosotros que somos imperfectos. Entonces, a Dios no le importa lo que a ti te suceda, según Aristóteles. Este Dios, en cambio, el que se nos revela, en el Antiguo, ya desde el Antiguo Testamento, y por supuesto tiene su culminación en Cristo, es el Dios al que le importa cómo estoy. Es el Dios al que le importa todo de mí. Le importa mi cuerpo y mi alma, le importa mi pasado y mi futuro. Le importan mis emociones, lo mismo que mis ideas. Este es Dios, este es el Dios, en el que nosotros creemos. Entonces, el primer elemento en la vocación profética, como aparece en el caso de Moisés, contexto. ¿Y contexto qué quiere decir? Contexto quiere decir esa mirada integral a una realidad que tiene posibilidades, pero que también tiene graves deficiencias. Y desde esas deficiencias y desde esas grietas surge el clamor del ser humano, surge el dolor del hombre, y en esas grietas y a través de esos dolores se expresa también el amor y la misericordia del Señor. Segundo llamado, quita las sandalias de tus pies, Moisés se acerca. El llamado empieza incluso antes de la palabra, empieza con esa maravilla que él ve, la zarza que arde sin consumirse. Quita las sandalias de tus pies, se acerca a Moisés y entra un diálogo. Moisés, Moisés, lo llama Dios. Hay un llamado. Entonces, fíjate, lo primero es la realidad en su complejidad, en su riqueza. No nos quedemos, por favor, con la realidad mutilada, ni sólo lo espiritual, ni sólo lo intelectual, ni sólo lo social, o lo político, o lo económico. Pero en esa realidad, e incluso, diríamos, desde esa realidad, se deja oír la voz de Dios. Como diciendo, Moisés, tú tienes que ver con esto. Por eso, el profeta es exactamente lo contrario de un espectador pasivo. Si tú quieres encontrar una fórmula para asfixiar, para estrangular toda semilla y todo germen de profetismo, es muy sencillo. Conviértete en un espectador pasivo. Los espectadores pasivos son aquellos que consideran que así serán las cosas porque así fueron. Hay muchos modos de ser espectador pasivo. Espectador pasivo, por ejemplo, es aquel que es fatalista. Es completamente fatalista. El niño estaba enfermo, el niño tenía una diarrea impresionante, lloraba mucho, se murió, básicamente deshidratación. Estaría de mi Dios. No, no estaría de mi Dios. Entonces, esa manera de echarle la culpa a Dios, esa manera de presentar una especie de resignación. Bueno, pues esta fue la vida que me tocó asumirla. No. El fatalismo te convierte en espectador pasivo. El fatalismo asfixia la fuerza profética de la palabra porque básicamente el llamado siempre es una conexión entre tu historia y la historia de tu pueblo, la historia de tu contexto. decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Yo no puedo salvarme sin salvar mis circunstancias. Hoy no utilizaríamos la palabra circunstancias, la palabra entorno tal vez. Si hay algo que es absolutamente constante en la palabra de Dios, en la Biblia, es que los santos, los profetas, los llamados de Dios tienen un sentido profundo de responsabilidad hacia ese entorno que tienen. Luego vamos a ver que incluso en el caso de los monjes, de los que parece que huyen del mundo y que se desaparecen del mundo, incluso en ese caso es necesario decir que hay una responsabilidad por el medio. Entonces, este llamado es una manera de implicar a la persona, es una manera de decirle, oye, tú tienes parte en esto, tú no puedes ser espectador pasivo. Espectador pasivo es el fatalista, estaría de mi Dios, eso fue lo que le tocó, eso es espectador pasivo, pero también es espectador pasivo el que se deja llevar por la corriente, que en el fondo es como otro modo de fatalismo. No es que hoy es así, hoy es así, hoy los matrimonios no duran, ya eso es así, es decir, eso es una renuncia a luchar, es una renuncia a oponerse, eso te convierte en un espectador. A veces el espectador pasivo es un cómodo y un egoísta, como aquel sacerdote y aquel levita de la parábola del buen samaritano, ahí hay uno que sufre, bueno, sí, de malas, de malas, pero aquí voy yo que voy bien y yo sigo bien. Entonces, la comodidad, el egoísmo, la indiferencia, el fatalismo, la conformidad, todas estas son maneras de convertirse en espectador pasivo, pero en cambio aquí hay un llamado, un llamado es tú tienes algo que hacer. Yo me pregunto, por ejemplo, en la iglesia, ¿cuántos de nosotros nos vamos volviendo espectadores pasivos frente a ciertas realidades? No, las familias están destrozadas, ya no hay vocaciones, bueno, pues frente a eso ¿qué se puede hacer? Ahí sí, como aquel alcalde, aquí llaman alcalde el que está en un pueblo, ¿cierto? La autoridad dentro de un pueblo, ¿no? entonces el alcalde que había una tremenda situación, una plaga y muchos muertos, una cuestión contagiosa, una peste, no se sabía qué era, entonces la entrevista, bueno, ¿y usted ha tomado medidas? Claro que sí, claro, ya hemos tomado medidas, ¿qué han hecho? Ya agrandamos el cementerio. Entonces, hay gente en la vida religiosa que es así, no se consiguen vocaciones, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues por lo pronto lo que hay que hacer es cuidar que las hermanas queden debidamente enterradas, las que se van muriendo vayan quedando bien enterraditas y la última que apague la luz, ¿ve? Eso es fatalismo, frente a las realidades que vemos dentro de nuestra iglesia, ¿qué estamos haciendo? Es que nos vamos convirtiendo en cómplices de la mediocridad. Yo creo que una de las principales plagas que nos acechan a los religiosos es la mediocridad, todo a medias, una oración hecha a medias, un apostolado a medias, entonces llevamos una vida religiosa que es como un caucho, más o menos, más o menos, y la vida de oración como un acordeón o como un caucho, más o menos, y la evangelización ahí se hace lo que puede, y los votos hasta donde alcanza la fragilidad humana, y así sucesivamente nos volvemos espectadores pasivos, entonces el llamado, ¿qué es? El llamado es llegar a entender que en esta situación yo soy parte de la solución, llegar a comprender eso, Moisés sabía, Moisés sabía el tipo de opresión que estaban padeciendo los hebreos en Egipto, él la había conocido de joven, él sabía lo que estaba pasando, eso él lo sabía bien, pero entonces ¿qué hace Moisés? huye, se va allá para el desierto a cuidar ovejas, y no sé qué, ya está tranquilo, y ya tenía su buen rebaño, ya tenía sus cositas, ya había logrado bastante, estaba en la línea de la comodidad, estaba en la línea del egoísmo, yo aseguro lo mío, él sabía que allá la estaban pasando mal en Egipto, pero, se queda simplemente cuidando de lo suyo, la voz de Dios lo interpela profundamente, realmente es como si le dijera Moisés y tú ¿qué? y frente a esto ¿qué? bendito el día en el que uno llega a sentir eso, bendito el día en el que uno llega a sentir oiga, yo también tengo parte en esto, yo tengo tarea que hacer para que mi comunidad local viva la liturgia como tiene que ser por lo menos con más expresión, con más constancia, con más gozo, yo soy parte de la respuesta, ese es el llamado, no miremos por favor el llamado simplemente como una cosa sobrenatural al estilo de Hollywood, por allá una voz profunda medio cavernosa Moisés Moisés una voz profunda y dice uno yo como no he oído voz cavernosa yo sigo tranquilo resolviendo mi vida como a mí me parece afinemos el oído y escuchemos como en medio de tantas vidas agrietadas y de tantos dolores ahí está el clamor del pueblo y ahí está el dolor de Dios que está diciendo yo quiero contar contigo y entonces que sucede viene una elección una elección que es te he separado para mí que es una primera expresión de esta palabra que va a aparecer aquí la palabra alianza sentir que nosotros tenemos un pacto con el Señor yo voy a trabajar contigo como decía hermosamente una oración al Espíritu Santo quizás demasiado juvenil demasiado informal pero me gustó mucho Espíritu Santo que vamos a hacer hoy que bonita manera de hablar Espíritu Santo hoy que vamos a hacer eso es lo que siente eso es lo que significa la elección la elección quiere decir que que hay una tarea que hacer y que tengo ese 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 vínculo ese pacto esa alianza con el que tanto ama y con el que tanto me ha amado tengo un pacto eso es lo que significa esa alianza y es bellísimo es bellísimo sentir eso esa es la elección alguien podría pensar que es una especie de privilegio pero ahí viene la última palabra envío Moisés es enviado en servicio de sus hermanos la elección siempre lleva una misión la elección nunca es élite la la fe que nosotros hemos recibido de nuestros padres la fe que hemos recibido de los apóstoles no es una fe de tipo elitista cuál es la diferencia entre el elitismo y la fe cristiana que el elitismo es sentirse uno elegido pero para sí mismo para tener privilegios para tener ventajas para tener una especie de protección frente a los males de los demás no pasan las fatigas humanas ni sufren como los demás por eso su collar es el orgullo dice el salmo describiendo la espiritualidad del elitista no pasan las fatigas humanas ni sufren como los demás por eso su collar es el orgullo ese es el elitismo el elitismo es saberse elegido pero elegido para rodearse de privilegios cuando el elitismo está asociado con la vocación sacerdotal que por supuesto es un daño salvaje para la iglesia se llama clericalismo el clericalismo es una forma de elitismo es el elitismo de aquel que mira su sacerdocio como una elección que le da simplemente privilegios sin caer en cuenta que en la biblia toda elección lleva una misión toda vocación lleva un envío y el envío siempre es para el servicio de esos que están experimentando la grieta la ruptura el dolor la carencia entonces somos elegidos elegidos para que elegidos para servir ya desde el principio es así Cristo luego lo va a decir expresamente el primero entre vosotros que sea el último y el servidor de todos esas palabras de Cristo son clarísimas pero vienen simplemente a explicitar una realidad que ya venía desde el antiguo testamento Moisés es elegido pero es elegido para que para servir y para servir con todo su ser con todos los días de su vida y con todas las consecuencias esto también tenemos que aprenderlo y con eso nos despedimos de estas cuatro características fundamentales ustedes se encuentran por favor ustedes que leen la biblia y aman la biblia ustedes han encontrado el caso de un profeta al que Dios le diga te necesito de profeta estos cuatro años se han encontrado algún profeta que Dios diga bueno vas a ser mi profeta por año y medio nunca el profeta recibe una alianza que implica todo su ser todos los días de su vida por eso la espiritualidad profética en la vida religiosa siempre implica siempre toda la vida yo sinceramente no logro entender como hay gente que quiere hablar de una vocación temporal y mucha gente utiliza ese lenguaje ustedes saben que lamentablemente tenemos deserciones en la iglesia también en mi provincia dominicana de Colombia y yo no sé qué es lo que me duele más a mí si ver que un fraile se retire o luego escucharlo cuando dice no yo seré dominico para siempre porque eso me marcó y esa fue una experiencia muy profunda y ser dominico es algo que lo deja uno marcado de manera que yo aquí con mi señora con mis hijos con mis nietos yo sigo siendo dominico porque esa fue una experiencia muy bella que me marcó o sea que usted tuvo vocación dos años o tres años o cinco años o quince años o qué eso no tiene nada que ver con esto el lenguaje de los profetas es siempre el lenguaje del todo Dios se implica totalmente Dios se da totalmente Dios no sabe amar de otra manera ni espera ser amado de otra manera entonces el envío es el envío total Moisés nunca terminó su encargo hasta el último día ya por allá viejito tenía no sé cuántos años como ciento veinte años murió Moisés entiendo yo hasta los ciento veinte años seguramente tomaba buen agua hasta los ciento veinte años estuvo Moisés y este Moisés hasta los ciento veinte años sirviendo es hermoso lo que dice la escritura que por supuesto tiene en primer lugar un valor simbólico y no se había apagado la lucidez de su mente estaba despierto estaba atento lo cual quiere decir sobre todo ese modo de servir ese modo de darse entonces fíjate aquí ya tienes en el primer personaje ya tienes ahí el perfil de lo que es un profeta estos son los ingredientes para ser un profeta contexto que significa realidad en su integralidad lo que vive mi gente lo que vive mi pueblo lo que vive la humanidad en su conjunto luego el llamado yo tengo algo que ver con eso eso no es ajeno a mí no me sustraigo a esa realidad por la puerta cómoda del fatalismo del egoísmo de la comodidad no me sustraigo yo tengo que ver ahí elección el señor cuenta conmigo yo hago pacto con él pero eso no es un privilegio para mí sino que es un camino de servicio hasta sus últimas consecuencias y hasta la muerte esos son los ingredientes de la vocación profética como nos la presenta Moisés este tipo de expresiones son muy propias del llamado Dios establece un diálogo con Moisés pero Dios establece también un diálogo a través de Moisés estos son los elementos que hay que ver porque fíjate que Dios habló a Abraham pero Dios no le mandó a Abraham que hablara a alguien más Dios habló a Adán y a Eva según el relato hermosamente construido del capítulo tercero del Génesis pero ahí no tienen que dar ningún otro recado o mensaje a alguien más lo nuevo lo que aparece específicamente con Moisés es aquello de tú serás mi boca es decir yo no sólo quiero hablar contigo sino quiero hablar a través de ti esa es la novedad no sólo hablo contigo sino que hablo a través de ti y qué quiere decir hablar a través de Moisés quiere decir que Moisés se convierte en voz de Dios para el pueblo y Moisés se convierte en voz del pueblo para Dios voz de Dios para el pueblo se llama predicación voz del pueblo para Dios se llama oración entonces lo propio lo característico del profeta va a ser que una intensa vida de intimidad con el Señor esto significa desierto penitencia soledad oración contemplación pero a la vez un profundo compromiso y servicio con el pueblo esto quiere decir predicación enseñanza consejo palabra que guía fíjate que esto de tú serás mi boca eso también significa un servicio de mediación y por eso todo profeta realiza una vocación de puente una vocación de mediador esto como se ve con que hermosura resplandece en el caso de nuestro padre santo domingo ya los primeros dominicos ya notaron ese carácter profético de domingo entonces dicen en el día habla a los hombres de Dios en la noche habla Dios sobre los hombres puro mediador si ves la vocación profética y eso es lo propio del verdadero profeta entonces el profeta no es en primer lugar ni es lo más importante el profeta su modo de oponerse a una institución o a un sistema porque es que hay una caricatura mental que nos han vendido y es la idea de que ser profeta significa oponerse al sistema es decir que el anarquismo y la oposición sistemática y la actitud negativa incluso serían los rasgos propios del profeta y yo me he encontrado con algunos hermanos que han tomado por lo menos en cierta etapa de su vida han tomado esos rasgos y parece y actúan como quien dice nosotros somos los profetas aquí dentro de la provincia somos los profetas y en que consiste su profetismo en que nada nos convence nada nos gusta todo lo criticamos nada sirve sirve todos los profetas que somos el verdadero profetismo no es ese eso es una postura también cómoda esa es una postura muy cómoda hay de sentarse uno acomodarse bien y empezar a criticar todo ah es que eso que hicieron no sirve eso tampoco y eso no va a funcionar tampoco sirve mal hecho mal todo mal eso si que es cómodo criticar lo que otros hacen tomar por oficio criticar y criticar me parece que se ha sobreutilizado me parece que se ha utilizado demasiado aquello de anunciar y denunciar que es lo propio el profeta sobre todo porque la parte de la denuncia es muy sabrosa la denuncia es muy sabrosa este provincial no sirve para nada ese consejo no sirve los formadores no han aprendido los jóvenes no alcanzan a los viejos ya se les olvidó de manera que aquí no hay nada que hacer realmente estamos mal mal y empeorando eso es muy fácil tomar esa postura anárquica amarga negativista pero esa es una pésima caricatura de lo que es un profeta que hermoso lo que dice la cuarta plegaria eucarística cuando habla de los profetas por los profetas los fuiste educando en la esperanza de la salvación si el profeta es voz de Dios y si el profeta está hablando de parte de un Dios que salva su palabra siempre es palabra que ilumina que da esperanza que levanta por supuesto hay que denunciar estamos de acuerdo pero esa denuncia es ante todo denuncia que implica en primer lugar la conversión del mismo profeta que es tal vez lo que más resulta enojoso de algunos de los profetas entre comillas que uno conoce en Colombia hubo una época en que tuvo cierto éxito esta manera de pensar que se llama el hipismo un hippie es una persona usualmente descuidada en su aspecto personal con una filosofía relativista y facilona sobre la vida y con mucha frecuencia practicante de las drogas de cierto sexo irresponsable promiscuo no le ve problema nada vive y deja vivir don't worry be happy eso es lo propio del hippie pero entonces resulta que en mi país había una cantidad de hippies con horario entonces desayunan bien en la casa y salen a hacer de hippies hasta la noche en que llegan y otra vez comen de la nevera entonces un hippie con nevera un hippie con refrigeradora creo que se dice aquí el refrigerador un hippie con nevera es fácil y así hay muchos que critican ¿no? critican y critican pero mientras tanto siguen comiendo de lo mismo y siguen alimentándose de las mismas estructuras a veces a veces es fácil criticar las instituciones grandes entonces criticamos por ejemplo en mi país se critica la universidad que la universidad que no se que que ese monstruo o criticar los colegios pero resulta que desde el punto de vista económico muchos recibimos de la universidad y de los colegios entonces a la hora de criticar todos pero somos hippies con nevera ¿no? seguimos comiendo de lo mismo entonces la verdadera crítica es muy distinta la verdadera crítica supone una actitud profunda de conversión personal que te convierte a ti fundamentalmente que hace de ti fundamentalmente un servidor en clave de evangelio ese es el verdadero profetismo entonces esta es la profundidad de eso que le dice el señor a Moisés les dirás de mi parte tú serás mi boca quiere decir que el profeta está llamado a ser un hombre de enorme oración de gran silencio de profunda escucha de la palabra de Dios hay un momento en el que el profeta realmente tiene que ser un místico místico ¿en qué sentido? un hombre un hombre absolutamente fascinado o mujer hombre o mujer absolutamente fascinado fascinado por el señor que tiene su alegría en él si no tienes tus alegrías en el señor entonces no puedes decir me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad entonces la alegría del profeta no es la alegría del pueblo como así que está hablando usted mire hay veces que Dios concede que un trabajo nuestro dé fruto y uno vea los frutos y eso es muy bonito pero no siempre no siempre más profeta que Jesucristo difícil y su pueblo lo crucificó entonces hay que tener mucho cuidado con confundir el éxito en la misión profética con la aceptación el cariño la gratitud la fama son cosas diferentes y uno puede enamorarse de la popularidad y del aplauso y del cariño y del respaldo de los ricos o de los pobres uno puede enamorarse de eso uno puede enamorarse de la popularidad y sentir que las grandes masas lo miran a uno como el padre redentor este fue el padre que nos sacó el padre que hizo por nosotros y uno se va quedando con eso cuidado con eso dicho de otra manera el verdadero profeta ama a todos pero está casado solo con Dios entonces el día en que la gente nos quiere mucho y nos aplaude bendito sea el Señor sea para su gloria el día en el que nos rechaza y nos excluye bendito sea el Señor sea para su gloria el profeta no está casado con nadie más por eso es interesante el caso de Ezequiel que pierde a su esposa y que tiene que hacer de su viudez un lenguaje profético a usted no le parece que esa es casi una tortura emocional la que tiene que pasar a este hombre él tiene que hacer de su dolor tiene que ponerlo como un mensaje que da el pueblo Oseas tenía una esposa que era infiel algunos dicen que Gomer la esposa de Oseas era prostituta otros dicen que simplemente era una mujer casquivana una mujer infiel promiscua pero Oseas la amaba verdaderamente Oseas sentía que no podía vivir sin ella pero la esposa era terrible terriblemente ingrata y terriblemente infiel y Dios pone a Oseas a que ese dolor lo convierta en mensaje y a Jeremías le dice tú no te cases es muy interesante el señorío de Dios sobre las áreas más íntimas de los profetas íntimas quiere decir los afectos los hijos los hijos la esposa la familia las posesiones es impresionante Jeremías como lo pierde todo y tiene que ser enviado a ese pozo sin agua y hunde sus pies en el barro lo pierde todo Jeremías entonces todo esto es para decir que que el profeta ama al pueblo sirve al pueblo pero no depende del pueblo porque el pueblo como decía Fray Luis de Granada es como la hidra de la que hablaba la mitología de los griegos tiene 100 cabezas que no se ponen de acuerdo y el pueblo hoy te levanta y te aclama y bravo bravo nunca habíamos oído nada tan hermoso y mañana dicen usted cállese que ustedes no tienen nada que decirnos aquí el profeta solo está casado con Dios y para estar solo con Dios para encontrar su alegría solo en Dios hay que ser un místico yo no estoy diciendo que el profeta rechace la alegría del pueblo no le gusta que el pueblo esté feliz pero no depende de la alegría del pueblo no depende de la aprobación del pueblo no depende de la gratitud ni del aplauso del pueblo depende solo de Dios este elemento lo vamos a encontrar más claramente todavía en Elías nuestro próximo personaje entonces date cuenta todo lo que está implicado aquí ser mediador ser hombres y mujeres de oración sin esto realmente no hay nada y en donde se reconoce un verdadero hombre una verdadera mujer de oración en aquel que le pierde tiempo a Dios el que está siempre ocupado así diga que está trabajando siempre por el pueblo así no es porque el que está siempre trabajando probablemente está casado con su trabajo y también en el trabajo se encuentran satisfacciones eso se llama activismo no el verdadero profeta se le conoce porque tiene una absoluta fascinación por Dios porque le pierde tiempo a Dios porque se siente a gusto a solas con Dios pero ese Dios así como lo recibe también lo envía lo envía para que sirva en las grietas en las necesidades en las heridas de los demás nos quedan de Moisés estas últimas palabras que es entonces un mandamiento un mandamiento es una expresión de misericordia que ilumina el camino del pueblo un mandamiento es una expresión de misericordia el Dios que ha dicho he escuchado el clamor de mi pueblo ese es el Dios que dice dales estos mandamientos yo la mejor comparación que he encontrado habla del médico el médico me da unos mandamientos usted no puede volver a comer eso ay doctor no sea tan cruel no es crueldad es por su bien pero y entonces que voy a hacer yo si mañana van a dar chanchito entonces no puedo comer chanchito no doctor no sea cruel no puede es misericordia misericordia que resulta dura pero es misericordia sin embargo sin embargo es bueno aclarar que el médico a mí todavía no me ha prohibido el chanchito no va y sea que alguien interprete lo que no es entonces date cuenta el médico me prohíbe cosas pero me las prohíbe como expresiones de misericordia y para ponerme en una ruta estos son los mandamientos para que vivas tú y tus hijos y los hijos de tus hijos y para que seas feliz en la tierra que te voy a dar dice el libro del deuteronomio entonces esos son los mandamientos del profeta son mandamientos para que haya vida para que haya alegría para que haya comunión con el señor es muy importante destacar en ese sentido la palabra alianza no existe en la biblia un profetismo que separe al pueblo de dios toda vocación profética supone siempre un camino de reencuentro un poner al pueblo en el camino de reencuentro con el señor en el camino de comunión con el señor siempre 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 ¿por qué digo esto? porque resulta que hay algunas expresiones en algunos religiosos y religiosas que creen que se puede limitar la acción profética de la iglesia simplemente a algunas acciones de dignidad humana de levantar la dignidad humana por ejemplo sucede en España concretamente en Cataluña tienen unos centros de acogida y unos centros de misericordia y unos centros donde ayudan a la gente les dan mantas les dan alimentos está muy bien todo ahí llega todo tipo de personas llegan ateos llegan católicos tibios católicos fervorosos protestantes algunos de esos centros los atiende la iglesia algunos de esos centros los atienden religiosas no cabe duda que es una obra muy meritoria hasta que tú haces esta pregunta hermana y ustedes que están haciendo esta obra tan hermosa de misericordia ustedes evangelizan a estas personas que más evangelización que darles lo que necesitan no es que también necesitan a Cristo no nosotros no entramos con eso nuestro servicio es no confesional entonces ahí no hay profetismo indudablemente que es valioso para el estado es valioso eso es una obra humanitaria que tiene un cierto valor pero no digas que eso es profético no digas que eso es profetismo porque el profetismo va siempre en la línea de la alianza y siempre de lo que se trata es de acercar tanto como sea posible de acercar hasta donde logren nuestras fuerzas talentos creatividad a ver como acercamos a la gente hacia Dios un profetismo que no llegue a los sacramentos que no llegue a la evangelización que no llegue a la victoria plena de Cristo en un corazón es un profetismo que se quedó mucho antes de la mitad por supuesto que el caso contrario también se da si están estas pobres gentes muertas de hambre muertas de frío y mi único interés es bueno a ver quien se confiesa primero pues tampoco tiene sentido nuestro modelo cual será Jesús 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 que multiplica los panes que sana a los paralíticos que anuncia el reino de Dios que enseña a orar que conduce hacia la cruz que lleva hacia Pentecostés evangelización integral esa es la importancia de la palabra alianza si no se da ese paso nos hemos quedado muy atrás y sobre todo para nosotros religiosos si no se da ese paso estamos cometiendo suicidio colectivo por qué porque cuando un grupo de hermanas atienden un centro de acogida de estos donde no se evangeliza que es lo que le están diciendo a la sociedad y que es lo que le están diciendo al mundo reemplácennos si no se necesita ser creyente para repartir unas mantas que es lo que están diciendo esas hermanas nosotras sobramos nosotras no somos necesarias entonces lo característico de la religiosa está no en el hecho de que reparta muchas mantas o pocas mantas repartirá con amor todo aquello que eleve la dignidad de las personas pero sobre todo llevará dentro de su corazón tal pasión por jesucristo que en el acto mismo desde el acto mismo de repartir unas mantas ya ella está acercando hacia jesús y ciertamente no perderá oportunidad con la debida prudencia por supuesto con la debida sabiduría pero no perderá oportunidad de acercar todo lo que le sea posible acercar a todos más y más hacia jesús eso es lo que te hace reemplazable si esta congregación quiere tener vida llénese de jesús llénese del fuego del espíritu eso es lo que te hace reemplazable todo lo que tú hagas por la dignidad humana lo va a hacer el gobierno de correa tarde o temprano o el sucesor de correa o el que venga todo lo que tú hagas toda la dignidad que tú quieras predicar todo eso lo va a hacer el gobierno comunista socialista o como se llame lo va a hacer igual el nombre no importa como se quieran llamar ellos como se llamen eso no importa pero todo gobierno se preocupa de eso o tiene que terminar preocupándose de eso de darle a los pobres de mejorar las vías mejorar la alimentación administrar las vacunas cuidar a los niños todo eso va a ser que es lo que nunca va a hacer el gobierno en cuanto gobierno comunicar al Dios de la alianza entonces nuestro profetismo está ahí en que tú lleves a Jesús en que en tus ojos brille el amor de Cristo y en que hagas cuanto puedes para traer hacia Cristo esos corazones esa es la promesa ese es el bien lo importante de la vida religiosa no es el bien presente que hay que hacerlo pero hay que hacerlo en tanto en cuanto es signo de un bien ulterior de un bien mayor de un bien irreemplazable lecciones que nos deja nuestro querido Moisés Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como Noel y y